No era consciente de a dónde me llevaba todo esto. Lo único que tenía en la cabeza era montar en bici. No pensaba en nada más, hasta que un día me di cuenta de que había muchas otras cosas por hacer. Sentí la necesidad de crear algo diferente, algo que representara y mostrara a un colectivo de la mejor manera posible. Así que decidí emprender un camino hacia lo desconocido. Los medios de expresión han ido cambiando, pero el mensaje sigue siendo el mismo. No es fácil perseguir tus sueños, aunque lo más difícil es saber hacia dónde ir. Cuando viajas, visualizas nuevas perspectivas y conoces otros puntos de vista que te ayudan a aclarar tus ideas. Se trata de ver diferentes culturas y explorar lugares desconocidos. Lo mejor de todo son las personas que conoces y las amistades que haces. Poder compartir una misma pasión en cualquier parte del mundo. Da igual de dónde vengas, la bici que lleves o cómo montes, porque todos somos iguales. Para mí, cada viaje ha sido una nueva oportunidad. Si no hubiera hecho nada, nunca habría encontrado una respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!